Facua Consumidores en Acción ha realizado a comienzos de noviembre un estudio comparativo sobre las 86 tarifas móviles con llamadas nacionales ilimitadas que ofertan 24 compañías. Para los ya poco usuarios que quieren llamadas ilimitadas sin que la tarifa incluya datos, las tarifas más económicas son las de Senet, Suop, Global y Finetwork, todas por debajo de los 7 euros. Hoy en el mercado podemos encontrar tarifas de móvil con llamadas nacionales ilimitadas desde 7 euros hasta un máximo de 48 que sería el precio por una tarifa que también tendría datos ilimitados. Tendríamos que ver cuál es nuestro perfil de consumo, si necesitamos realmente decenas de gigas o si con 5, 10, 20 tenemos más que suficiente y con ello podríamos además abaratar el recibo. Opciones que resultan menos atractivas que las ofertas con pocos datos a precios más bajos, los 7 euros mensuales de Digi con 5 gigas y los 6,90 euros de Pepefone con 4 gigas. En ese rango la oferta más cara, hasta un 103% por encima, son los 14 euros de Yoigo por 3 gigas. Puedes ver este estudio comparativo de tarifas en facua.org. Puedes ver este estudio comparativo de tarifas en facua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.